Presidente, hoy es un día muy especial, no solamente para el gobierno, sino para todos los peruanos. Y estamos reunidos hoy el Ejecutivo, el Legislativo y también el Poder Judicial, los tres poderes del Estado. Así es, porque este es un proyecto de Estado. Creo que lo que hay que entender acá es que más allá de colores partidarios, este es un proyecto que debe unir al Perú. Bien, muchísimas gracias.